¡Suscríbete al canal! Bueno, bienvenidos al viernes del disco Y esta noche tengo un invitado, mirá Estoy mojada, te juro, me estoy cejando Viste que nosotros nos cejamos la cara Yo me estoy cejando acá Porque me chorrea, te juro Es tan lindo, aparte tan buena Es lindo, 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 Néstor o no? Aparte buena gente Ay, Dios Ponéle luz, ponéle luz, ponéle luz Ponéle luz Porque quedo yo como la boluda Puta Es así, es para sacarse la baba Bueno, el chico El chico se vino Mirá, le dije, che, veníte para Gordo Que después no te voy Porque están así tranquilos Ya lo vas a ver en un ratito ¿Están preparados para ver algo lindo? Subime los televisores, Gordo Subimos eso, subimos Allá hay gente, bienvenidos a todos ¿Sí? Exactamente Bueno, me voy yendo para este lado Porque tengo que armar todas las luces Te cuento que mañana tenemos una propuesta Impresionante del resto del set ¿Querés ver buenos dibujos eróticos? Pedíte al resto del set Va a estar fabuloso Pero hoy Apagame la pantalla Apagame todo Déjame en oscuras Porque ya comienza Lo vamos a recibir Él es el pato Saúl Desde Showmatch Apagame las luces Ya comienza el patito Apagame la luz, por favor ¡Suscríbete al canal! 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 Soy como la bisabuela Poneme todas las luces Dame la luz ¿Lo dejamos así? ¿Sí? Este es suyo, dame, dame, boludo Que no te vas a vestir Buenas noches, Patita Buenas noches, Cuba Encima habla como un... Yo soy como tu bisabuela Me muero Vení, vení más cerca No, no es contagioso esto, ¿eh? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Con una pequeña lesión, pero... ¿A dónde tenés la lesión? ¿Tiene la pata el chabón? Me corté, me corté Mirá, mientras tenga la pata el chabón Se la brinda funcionando, está todo bien Eso por suerte Por suerte le anda todavía Bueno, bienvenido a Sendito Este Sendito, mirá la gente Fuerte un aplauso, me encanta Mirá, se vino de viaje Y con la pata de esa mierda Dice, no sé si puedo bailar ¿Vas a bailar? Dice... O sea, tenía preparado una coreografía Pero bueno La verdad que no podía, no podía Te hizo cagar tu novio, me parece No sé, no, espero que no ¿Seguí de novio o no? Está con el chico Masei, ¿no? No Lo odian a Masei hoy Se peñó Esta noche le conseguimos un novio nuevo acá en Cordobés De una Y que se caiga... Total se va Mar de Plata Masei Que no importa Masei, ya pasó Che, escúchame, ¿todo bien temporada? ¿Córdoba o de Mar de Plata? Yo Mar de Plata Y la verdad está bien La cosa acá en Córdoba Un elenco increíble Un chico divino Realmente no nos importa Va, está en Mar de Plata Acá está en Mar de Plata Acá está... No, ¿quién está? Que en Córdoba Acá Moria Está Moria Moria, Flor de la B Florencia de la B Vino a ocupar el lugar de Masei Acá en nuestra casa Bastante distinto Pero bueno No creas porque Masei con peluquita Date, digo No lo vi nunca Pero no vengo nunca Bueno, que no Hay que decirle sí a todos Mi amor ¿Qué te pasa? Lo ponle a todos Está todo bien Mirá la boluda esta Tendrá 45 conchas Y le doy a todos Le doy a todos A todos, a todos Ahí está, ahí está Eso es Eso es Ese es mi pollo Después los polaquitos hermosos Mirá, te cuento que Mi baby vino En serio Se tomó un avión Se vino Porque estaba con la pata Hecha mierda Se vino lo mismo Y dijo, bueno, te voy Y bueno, nos vino Porque si no, sabés qué hacemos El texto Me agogaba el jacuzzi Te mataban Te mataban, ¿cómo no? Che, bueno Cuéntanos en serio De verdad ahora Vás a estar en temporada En Carlos... No, en Mar de Plata Y acá acá con Estrabanza Con Estrabagancha No, ahí es lo más Estrabagancha Ah, Estrabagancha es lo más Que querés que te diga Lo más Y acá, bueno Igual acá va a estar Estrabaganza Va a estar Estado del Tiempo Con Florencia de la Tierra Florencia Con Nicolás Escarpino No importa No diga nada No nos importa nada Bueno Yo digo igual Hoy estás vos acá en Córdoba Queremos que tuvieras vos en Carlos Paz ¿Por qué no firmaste en Carlos Paz A Concha de la Lola? Sí Me obligó Facundo Facundo Pasame el teléfono Pasame Dame, dame Lo llamo Facundo ya ¿Quién es Facundo? Ah, en Macek Dame con Macek Dame con Macek Que lo llamo ya Se llevó al chungo, boludo Nos cagó a todos Bueno, no importa Mucha suerte El Mar de Plata Tomate nada ¿Qué hacemos? ¿Lo ponemos en boda o no? Hasta acá Hasta acá Hasta acá Hasta acá Hasta acá me dijo Hasta acá El no te acabas Divino porque el mar de uno de acá Te ha estado googleando Incluida yo Mi asistente me decía Milán, mirá Estás divina No lo puedo creer El destino te queda Ay, como de 15 años casi Me sacaron el tool recién Pará No, pará Estoy diciendo algo En serio Más de uno Acá te ha googleado ¿O no? Sí Le han visto Todo ese cuerpo Maravilloso Que quieren ¿Cómo se te ocurrió Hacer ese tipo dorado? Tráeme el aerosol dorado ya Cosas Cosas de la vida Te puedo pintar de dorado ¿Te puedo pintar de dorado, boludo? ¿Qué querés? Decime lo que quieras No, boludo, está en dorado Tráeme el dorado, boludo ¿No te compró el aerosol dorado? ¿No me compró el aerosol dorado? Yo lo pongo Bueno, lo pinto Sí, bueno, en serio Gracias por venir Hacemos fotos ¿Quieren hacer fotos con él? Sí Y para mostrarle a la mami ¿Viste? Decir Che, estuve de baiche a la puta Con el hijo La madre dice ¿Qué? Ah, hay fotos Dale, andá, andá Ahora hacemos fotos Hacemos fotos en el resto Flavio me mata Flavio me mata Una cosa ¿Quién? Flavio me mata Flavio Mirá, Flavio ha estado acá Ducá de estado Mi amor Escuchame una cosa Todas las chicas ¿Lo han visto? ¿Ya? Después el libro Porque viste que la concha no sabe Pero los putos sabemos todo ¿Quieren verlo? En un ratito lo vemos ahí en el resto Hacemos fotos con él Vamos a ver el culo, boludo Garante la plata Che Ahí es un amor Escuchame una cosa Tengo, la paso increíble Así que Besos para todos Ay, mía Vamos a hacer Claro, ahora nos sacamos fotos Claro, bailamos un rato Sacamos fotos ¿Néstor o no? ¿Sí? Foto, en el resto Hacemos fotos en el resto Estaba con el Saúl El pato querido Bueno, la negra de mierda ¿Esa dónde se fue ahora? No sé dónde está No sé dónde se montó Mira, reportaron, boludo Sin duda oscura Está en Cuba Está en Cuba esa negra No tenía documentos me parece Creo que sí Creo que se los hizo hace poquito Bueno, ya no importa Lo importante que estás vos acá Chicos, le dan un aplauso fuerte El patito Ay, qué suerte En verano venís un par de días, ¿no? En verano venís un par de días Voy a venir, voy a venir Varias veces Voy a venir algunos días Ah, no estás bien ¿Eh? No estás bien ¿Por qué? Sí, va a venir un par de días Viene a bailar así Voy a venir, voy a venir A ver el show A ver nuestra balanza Acaba en tiempo Claro Y voy a venir acá Voy a bailar acá A bailar hacer disco Señoras y señores Fuerte la pato para Pato Saúl Ahora hacemos fotos Ahí en el resto Mandame la música DJ Ivanov